Esta esperada circula de la película de Disney está haciendo estallar de emoción a los fanáticos de Disney y Pixar en todas las edades en diferentes partes del mundo. ¿Sabes lo que es? La primera película de Los Increíbles que se lanzó en el año 2004 había sido una película tremendamente exitosa. La película sigue a una familia de superhéroes que se ven obligados a esconder sus poderes y vivir una tranquila vida suburbana. El deseo del Señor Increíble de ayudar a la gente atraía a toda la familia a una batalla contra un villano y su robot asesino. Sin embargo, el final de esta película dejó a la audiencia con ganas de más. Durante años, muchos fans soñaron con el día de que Disney y Pixar anunciaran la continuación de esta película, y ahora se ha hecho realidad. A continuación conocerás todo lo que debes saber de la nueva película Los Increíbles 2. Antes de comenzar el video, publicamos contenido a diario en nuestra página de Facebook, así que te invitamos a que te sumes a nuestra comunidad para más contenido. Brad Beard vuelve a Pixar con este gran film, ya que sus últimas producciones fueron en cintas de acción como Misión Imposible y La Aventura de Ciencia Ficción Tomorrowland. En 2005, Brit ganó el Oscar en la categoría a Mejor Película de Animación por Los Increíbles y en 2007 por Ratatouille. El estreno de Los Increíbles 2 se adelanta al 15 de junio de 2018, 14 años después de la cinta original. En la D23, en el tráiler que se mostró, muchos fans pudieron ver lo que se viene en esta nueva película. ¿Recuerdan el final de Los Increíbles? Luego que vencen a Síndrome, la familia se reúne acompañando a Dash a una carrera, pero después de la carrera camino a casa, aparece de repente un nuevo villano, llamado El Subterráneo. Después de esto, vemos como la familia Increíble acepta el reto de este nuevo villano. Bueno, es justo en ese momento desde el cual comenzará la nueva película de Los Increíbles 2, el esperado proyecto de Disney y Pixar que lleva años preparándose. Una de las principales dudas era que si iba a haber un salto de tiempo, así como pudimos ver en Toy Story 3, donde vimos como Andy ya se iba a la universidad. Pero eso no pasa en Los Increíbles 2. Aunque ya hayan pasado 14 años para la cinta, es como si se hubiese congelado el tiempo para la familia Increíble. La razón por la cual no se hizo esto, fue porque al inicio de la primera película de Los Increíbles, se explicó el proceso que terminó prohibiendo a los superhéroes, de manera pública. En vez de eso, la película tratará sobre una familia de superhéroes, en donde veremos cómo solucionan todo tipo de problemas en equipo. Hay que resaltar que Los Increíbles 2 saldrá en una era diferente respecto a las películas de superhéroes. Por ejemplo, cuando salió Los Increíbles 1, en el tiempo que se lanzó la primera, solo había películas como El Increíble Hulk y X-Men. Esta secuela va a competir contra otras películas como Capitana Marvel y la cuarta película de Avengers y la secuela de Justice League. El director ha prometido que la secuela se sentirá familiar para los seguidores de la original, además que traerá nuevas cosas, y agregó que por suerte son los mismos personajes y sentimiento, pero yendo en una nueva dirección. Además, ¿sabías que para Pixar, el VHS, llegó a su fin con Los Increíbles 1, que fue el último lanzamiento VHS a gran escala en una película de Pixar? Para ser justos, Cars lanzó algunos, pero hará números ilimitados para tiendas de alquiler. En fin, solo queda esperar la aclamada película en su estreno mundial de Los Increíbles 2, que es el 15 de junio de 2018. ¿En qué fecha se estrenó en México Los Increíbles 1? No olvides dejar tu respuesta en la caja de comentarios. Esto ha sido todo lo que sabemos sobre la nueva película de Disney y Pixar, Los Increíbles 2. Espero más te llamar la atención y que te haya agradado. Comenta qué te ha parecido el video, y si te usas algún dato interesante, no olvides comentarlo. Nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.